Cuántas veces me he vendado el corazón Cuánto tiempo he soportado este dolor Casi al punto de perder toda mi alma He jugado mucho el juego del amor Arriesgando tanto, tanto mi pasión Que no me importa perder una vez más Escúchame, no quiero repetir Lo que hoy te tengo que decir Y demostrar que puedo ser tu fortaleza Intentaré acariciarte en tu interior Y proteger tu corazón Y en lo inseguro seré yo Tu serenidad Ha sido un pasatiempo el extrañar Lo que a mis ojos era suavidad Tu mirada y tu sonrisa se han tatuado en mi mente Le he apostado tanto, tanto a tu amor Le he invertido casi todo lo que soy ¿Qué más vale si tan solos son juegos de azar? Escúchame, no quiero repetir Lo que hoy te tengo que decir Lo que hoy te tengo que decir Y demostrar que puedo ser tu fortaleza Intentaré acariciarte en tu interior Y proteger tu corazón Y en lo inseguro seré yo Tu serenidad Tu serenidad Tu serenidad Tu serenidad Tu serenidad Tu serenidad